Es hora de partir mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir mar adentro y lo voy a esperar Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor y vos Buen día queridos hermanos, bienvenido a esta fiesta que es la Eucaristía Es Cristo que nos invita a su mesa y nosotros le decimos que sí De donde estemos, escuchando, viendo esta misa Traigamos nuestra vida, la ponemos aquí sobre el altar Para que Dios haga de ella lo que pensó desde siempre Que no hay nada mejor Y a su vez también ponemos todas las oraciones que hemos recibido Esas intenciones que nos llegaron a través de la red de oraciones Que se ingresa por icmtv.uy Y también las intenciones que siguen recibiendo en estos momentos por YouTube En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Comenzamos pidiéndole perdón a Dios por todos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Glorificamos a Dios cantando Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que el Señor ama. Tú solo eres santo, tú solo altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que el Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que el Señor ama. Oremos. Concédenos, Señor, que la Iglesia se alegre de servirte con entrega y serenidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro del Eclesiástico Cuando se zarandea la criba, quedan los residuos. Así, los desechos de un hombre aparecen en sus palabras. El horno pone a prueba los vasos del afarero, y la prueba del hombre está en su conversación. El árbol bien cultivado se manifiesta en sus frutos. Así, la palabra expresa la índole de cada uno. No elogies a nadie antes de oírlos razonar, porque allí es donde se prueban los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y cantar Dios Altísimo a tu nombre, proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Es bueno darte gracias, Señor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano, trasplantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso, para proclamar que justo es el Señor, mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido vencida. Ahora, ¿dónde está tu muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado y lo que da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hizo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda la palabra de Dios. Jesús, en su amor, en su misericordia, en llevarnos al cielo, nos sigue enseñando a ser sus discípulos. Sabiendo que ese es el camino al cielo, ser cristiano, ser discípulo de Cristo, eso es ser cristiano. A veces dicen, bueno, creer en Cristo, bueno, eso no me hace cristiano. Cristiano me hace realmente ser su discípulo, el seguirlo, el imitarlo, el querer agradarle. Y él mismo me dice aquí que el discípulo no es mayor que su maestro, ¿no es verdad? Él nos quiere ir perfeccionando. Al contrario, nosotros como discípulos tenemos que ser como una prolongación de ese maestro, anunciarlo a él, imitarlo a él, reflejarlo a él. Él nos pide eso, que seamos justamente sal y luz de este mundo, ¿no es verdad? No solo buscar nuestra santidad, sino la santificación de todos aquellos que nos rodean. Y esa es la función nuestra, la misión nuestra en este mundo, ser otros cristos en este mundo. Y justamente, tanto al principio, en el libro de Ben Sirá, el eclesiástico, y al finalizar también el Evangelio de hoy, nos dice que la boca habla de la abundancia del corazón, por el hablar. ¿Qué quiere decir? Que tengo que saber hablar. Bueno, no, no es eso lo que se me dice. ¿Qué tengo que esperar de afuera? Lo que tengo que decir, tampoco es eso. La boca habla de la abundancia, lo que tiene el corazón. Y es eso donde Jesús me pide que lo deje entrar. Porque a veces me esmero que no se me note cómo soy. Tengo tales defectos, tales maldades, pero bueno, me hago el esfuerzo para que no se me vea, que no se me note. No, lo que Jesús me invita es a dejarme purificar, estar unido a Él. Así mi boca habla de Él, ¿no es verdad? Del amor de Dios. Somos anunciadores, somos los profetas de este tiempo, somos nosotros, los cristianos de hoy. Y me habla de dos cegueras acá, por una parábola, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? No, obviamente. ¿No caerán los dos en un pozo? Claro que sí. Y me habla de que Él es la luz de este mundo. Yo soy la luz del mundo, dice, quien habla lejos de mí, anda en tinieblas. Y si anda en tinieblas, me caigo, me tropiezo, me ensucio, me lastimo. Entonces la invitación es eso, a estar unidos a Él, muy unidos a Él, que es la luz del mundo, y dejarme iluminar por Él, así puedo llevar a otros. Y después me habla de otra ceguera, que a veces me doy menos cuenta, que es tener una viga en mi ojo, pero estar mirando la paja en el ojo ajeno. Y es cuando me creo que tengo la sabiduría de Dios, y puedo corregir a otros, y puedo estar indicando con el dedo aquellos defectos que tienen. Pero bueno, y los míos, y mis defectos, y me doy cuenta la viga que tengo en el mío, me creo muy sabio. Entonces, Señor, que vea, ¿qué quiere que hagas por Ti? Que vea, Señor. Y eso es sacarme la viga del ojo, es lo que Jesús me pide, que me deje sacar, que me deje ayudar a sacarle esa viga, y así puedo ayudar a los demás, teniendo la luz de Cristo. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Entonces, es eso, dejarme regar, dejarme abonar, dejarme podar, para que mi árbol, para que mi vida, para que mi ser, dé frutos buenos. Y por los frutos se reconoce. Entonces, es eso, hermanos, tenemos hoy una misión tan linda en este mundo, que parece que está tan complicado, que todo está mal, que todo se desmorona. Nada, tenemos que dar frutos. ¿Por qué? Al estar unido al Maestro. Y es eso lo que Él nos pide, que me deje guiar por Él. Y la recompensa, ¡guau!, es ser feliz acá en esta tierra. Y me dice Pablo, en esa carta a los corintios, que la muerte fue vencida, que nos espera la resurrección, que nos espera la gloria de Dios, y para siempre, esa gloria de Dios, para siempre vivir en Él. ¿Dónde está muerte? Tu victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. La muerte fue muerta. Cristo la mató en la cruz. Y ahora este miércoles, que empezamos el tiempo de cuaresma, ese tiempo de preparación, miércoles de ceniza, nos empezamos a preparar, en ese acompañar a Jesucristo, en su pasión y en su muerte, para después resucitar con Él en la Pascua. Hermanos queridos, pidamos entonces esta gracia, de ser humildes, de ser sencillos, de querer ser sal y luz de este mundo, elevadura en la masa, y anunciar a Cristo, anunciar a Él, mostrar el camino a nuestro Maestro, que es el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno va al Padre, si no es por mí, no dice Jesús, y somos nosotros, los profetas de este siglo, aquí en este tiempo, en nuestro Uruguay, que tenemos que anunciar el amor de Dios. Ave María Purísima. Los invito, queridos hermanos, a renovar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza de gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que nos das lo que debemos ofrecerte y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti, te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos, ya que nos concedes la fuente del mérito. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado. Para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él, con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unido a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que se ha derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredado junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Daniel, el Obispo Ocial Luis Eduardo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Recallados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichos de los invitados al banquete de su reino. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Viniste al mundo a traernos la vida? Vida abundante que el Padre nos da. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Es alimento que nos hace hermanos solo en tu amor. Oremos. Saciados con el alimento de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento que recibimos en la tierra nos hagas participar de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como ya sabemos, este miércoles, miércoles de ceniza, empieza el tiempo tan lindo de cuaresma que nos va preparando para después durante la Semana Santa acompañar a nuestro Señor en su pasión, en su muerte, para resucitar con Él en la Pascua. Así que le deseo desde ya un tiempo muy lindo. Dios quiera nos haga bien a todos y nos renueve que sea en nuestra vida, en nuestro seguimiento a Cristo, un antes y un después de este tiempo pascual. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquemos a Dios. Con nuestra vida podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, les deseo un santo domingo, una semana muy bendecida y un precioso tiempo pascual. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la elegida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. la elegida de Dios. Gracias por ver el video